Cuando ustedes me ven, yo sé que tiemblan. Yo estoy ready, 24 hours. El padre, pídame la bendición. Tú no metes cabras a la man biche. 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 Y si te me enfocas, nos vamos a switche. Estoy subiendo como espuma, prendiéndole en la cara al que no fuma. Ando con Adidas, veloces como Puma. El under taker saliendo de la bruma. Y se apagan las luces. Prende el wax para que me muse. Tú no metes cabras, tú no luces. No es el Mercedes, es quien lo conduce. Y dime que son retras sin un Jordan que las use. Evita el delay. Y si no te ponchamos, te damos tole play. No existe replay. Son Miami sin la bron y wey. Nos vamos a switche, aunque me fiche. Me tiran, pero soy un biche. Hueva loca que me la chiche. Yo matando y tú mirando en la pliche. Tú no metes cabras a la man biche. 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 Y si te me focas, nos vamos a switchin' Yo controlo la calle sin ser bichote Un melón y pico dentro del pote Yo tengo el pique flow chipostre Shaquille O'Neal de bajo el aro Nadie me quita un rebote La nueva religión, yo soy la nueva era El responsable de que ustedes se cayera Apartamento frente al mar lo tengo de pecera Y el sour diesel directo de la nevera Se bebiza el chinga como en pro Yo soy un hijo de punta, 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 con En el VIP soy Donald Trump Yo tengo esta gucheta a la bamba Tú no metes cabras a la bamba, biche Tú no metes cabras a la bamba, biche Tú no metes cabras a la bamba, biche Tú no metes cabras a la bamba Tú no metes cabras a la bamba, biche Tú no metes cabras a la bamba, biche Tú no metes cabras a la bamba, biche Y si te me focas, nos vamos a switchin' Yo no escucho Lo que ustedes están diciendo ahí abajo Van Bunny baby Chuck Kims El Jefe Heard this music El Jefe Mambo Kings Mambo Kings